10 negocios con menos de 100 dólares para montar hoy mismo Hola emprendedor, ¿te interesa saber qué negocios rentables se puede poner hoy en día con menos de 100 dólares? Pues el día de hoy no te traigo una, ni dos, ni cinco ideas, sino 10 tipos de negocios altamente rentables que con una mínima inversión de 100 dólares, quizás menos, puedes poner hoy en día sin tantas complicaciones Claro, como todo en esta vía necesitarás trabajo y conocimiento para tener éxito Pero son ideas que cualquier persona puede montar si se lo propone Así que sin perder más tiempo, ¡vamos al grano! Productos eróticos a domicilio Aún hay quienes evitan comprar preservativos a plena luz del día por pena o por falta de confianza Así que pensando en este mercado, ofrecen un mejor servicio de entrega de estos productos eróticos a domicilio Ya sean los más populares como vibradores, tangas de chocolate, vaselina, etc, etc Usa los 100 dólares para crearte una página web donde el cliente pueda ordenar la cantidad y marcas que desee así como pagar en línea para recibir su pedido en la comodidad y discreción de su casa cada mes Divide el presupuesto entre creación de publicidad y compra del primer lote de productos Jabones caseros Si te comprometes y sigues las indicaciones de un curso en internet para la fabricación de jabones puedes convertirte a un experto en la fabricación artesanal de los mismos Para hacer jabón se mezclan varios tipos de aceite con lejía y aromas Un molde básico para barras de 12 se puede comprar en Amazon por menos de 10 dólares Agencia Community Manager Este es uno de los emprendimientos más populares por los millennials que ha dejado esta nueva era post-digital Para operar en este negocio no es tan sencillo como lo pintan Verás, hay que tener un verdadero conocimiento del funcionamiento de las redes y el algoritmo que las rigen para poder desempeñarse en este campo Invierte los 100 dólares que tienes de presupuesto para hacerte publicidad en redes sociales y llegar a tus futuros clientes Comida saludable a domicilio Cada día las personas se preocupan más y más por su salud Comer en la calle significa muchos riesgos Por lo que la venta de comida saludable por encargo tiene un buen presente y un mejor futuro Repartir comidas saludables y sobre todo sabrosas en empresas, hogares y oficinas te dará buenos ingresos sin una gran inversión Divide los 100 dólares para tus primeros encargos Es decir, 50 para la creación de la primera tanda de comida y los demás para hacerte publicidad por Facebook e Instagram Alquiler de carpa para fiestas Desde fiestas de cumpleaños junto a la piscina hasta barbacoas empresariales Todo el mundo necesita una carpa para fiestas en un momento u otro Y tú podrías crecer un negocio alrededor de esta necesidad Es posible que solo tengas 100 dólares para comenzar tu emprendimiento Pero eso será suficiente para iniciar Busca una tienda de campaña barata o hasta dos Pero obviamente de buena calidad Luego ofrece alquilarlo a amigos para su próxima reunión al aire libre Esto comenzará a activar tu ejército de mercado tecnia boca a boca Negocios de productos de limpieza El negocio de productos de limpieza es rentable siempre y cuando te instales en una zona de poca competencia Y logres conseguir los productos a precios razonables o mejor aún si los fabricas tú mismo No es necesario que fabriques todos Puedes fabricar solo algunos pocos, los más fáciles y los de mayor demanda Y tener excelentes precios y márgenes de ganancias en esos productos Si te interesa mucho esta idea de negocio Hemos creado en el canal un video que detalla paso a paso Cómo crear un negocio de productos de limpieza desde cero El enlace al video te lo dejo aquí arriba en las tarjetas Pero revísalo luego de terminar este video Agencia de diseño gráfico No importa si no tienes habilidades en el diseño gráfico todavía Esto es algo que puedes hacer si tienes una laptop Y los programas básicos de Adobe como Photoshop, Illustrator o After Effects Para comenzar a diseñar Como te dije, si no sabes de diseño, entrénate a ti mismo para hacerlo Y usa esos 100 dólares para pagarte la formación correspondiente Reventa online Todo el mundo puede comenzar en Mercado Libre por menos de 100 dólares Te recomiendo empezar vendiendo cosas que tengas a la mano y ya no utilices Con el dinero que ganes puedes comenzar a comprar a proveedores O bien fabricar tus propios productos ¿Qué tipo de producto exactamente? Ya esto te lo dejo a ti Solo te aviso que si comercialices los productos por Facebook Te saldrá mucho más rentable Si te interesa automatizar las ventas de Facebook sin conocimientos en programación usando robots Te conviene ver este video reporte gratis que hemos desarrollado Clic aquí arriba en las tarjetas para acceder ahora Gestionador de desarrollos web La idea principal de esto emprendedor es que no tienes que ser un diseñador web para tener un negocio de diseño web Mira, lo que te propongo es que encuentres personas que quieran tener un sitio web Y luego encuentres a alguien que los diseñe a un precio más barato del precio acordado con tu cliente En resumen, tu trabajo es conectar a los clientes con los diseñadores o administrar los proyectos Esto solo será rentable con empresas con mucho dinero que quieran un mejor sitio web Y por último, organizador y diseñador de interiores Este negocio aplica para las personas que necesiten ayuda en organizar y diseñar el interior de casas u oficinas Mientras se preparan para venderla Aquellos con experiencia en estas áreas como arquitectura Pueden convertirla en un negocio Con poco más que tarjetas de visita y tal vez un sitio web básico Y aparte tus habilidades perfeccionadas Puedes iniciar este rentable negocio con menos de 100 dólares Para finalizar, respóndeme algo ¿Cuál de estos negocios te gustaría que hable en el próximo video? Déjame tu opinión aquí abajo y sacaremos un video solo sobre ese negocio Recuerda, lo más importante no es lo que sabes, sino cómo respondes a lo que no sabes Nos vemos en la próxima